Vecinos de la colonia Tabachines se coordina para mejorar las condiciones de seguridad. El presidente del fraccionamiento Tabachines, Guillermo Ramos Cordero, asegura que han bajado el índice delictivo en un 40% debido a que desde hace dos años los vecinos han tomado la tarea de seguridad con seriedad y coordinación, todo a través de grupos de WhatsApp, desde donde denuncian a personas sospechosas y la reportan de inmediato a la autoridad. Somos 50 grupos de WhatsApp y nos ha funcionado excelentemente bien. Te puedo decir que del índice que teníamos de delictividad ha bajado, no te puedo decir que en un 50, pero sí en un 40%. Se están incrementando las denuncias, cosa que no se hacía anteriormente. Actualmente ya tienen cifras en seguridad pública de denuncias, de reportes a seguridad pública de robos, de mano armada, de autopartes, de casa habitación. Anteriormente decían en Tabachines no hay focos rojos, en Tabachines no hay delitos, pero era porque los vecinos no denunciaban, actualmente ya denuncian. En Tabachines, colonia de Zapopan, viven cerca de 14 mil personas y es a través de estos grupos virtuales que las relaciones de vecinos se han fortalecido para hacer frente a la inseguridad y reducir los focos rojos en la materia. Ahora, el problema que les aqueja con mayor acento es el tema de la movilidad, puesto que, a decir de Guillermo Ramos, justo al ingreso de la colonia hay una parada de autobuses que en horas pico se convierte en un verdadero cuello de botella. Por esta razón, los vecinos solicitan a la Secretaría de Movilidad que este parabús sea recorrido al menos una cuadra, así como la instalación de un semáforo en el cruce de las calles Frambuesas y Las Caobas, semáforo que, a decir de la SEMOV, cuesta 93 mil pesos. Y de momento no tiene los recursos, por lo que los vecinos están dispuestos a colaborar para que este sea instalado a la brevedad. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.